¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy su amigo el Mago Richard y les tenemos las marionetas. Y en esta ocasión les presento a un artista muy conocido, él es Pepe el Toro. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jarra escondido. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Abanicos de colores parecen sus patas! ¡Suscríbete! ¡Y abanicos de colores parecen sus patas! ¡Aplauso a Pepe el Toro! Bueno, estas son las marionetas de su amigo el Mago Richard. Y recuerden, nuestros teléfonos son el 3628, 3662 de aquí de Guadalajara, Jalisco, o el Facebook Mago Richard. Bueno, ¿qué les parece si seguimos con la diversión de Diviértete? ¡Seguimos! Esto es la sección de saludos. Saludos, saludos. Aquí en esta sección que ya llegó un mensaje donde mandan muchos saludos, cariños, dicen a los payasitos. ¡Qué bonitos payasitos! Es cierto que ven en el Face del Mago Panturo, ahí está. La auténtica realidad, lo que nos dijeron. Lo que en la tele no se ve. Claro, nos dijeron que éramos ayudantes de cocineros. Muy bien, dice, saludos para Junior Jotman Mendoza Barrientos. ¿De dónde? No dice. ¡Qué bueno! Otro, 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 otro lo tenemos aquí, déjame ver. Sí, por favor. Te toca. Me toca, dice, para mi esposa, mis hijos Cristian y Paola, manden la canción de Pestañita, la gallina cucú es tutú, por favor. Los vemos desde Tultepec, Estado de México. Yo te mando la canción, con mucho gusto. La gallina cucú, la gallina cucú, que pone cucú, está chido. Ok. Listo, te toca. Ok. Dice, hola, mándame saludos a Ciudad de Hidalgo, está padre, tu programa. Ok, muchas gracias. ¿Puedes decir las funciones? Ah, miradlo. Le va a estar sexto. Le toca a Chochito. ¡Chochito! Venga, dice por acá. Saludos a mi hermana Kalinda, que está en Monterrey, y mis tres sobrinos de su hermana Fabi. ¡Saludate! ¡Muy Dios! Le toca. Me toca, me toca. A ver. Listo. ¿Otra vez a los payasitos? No, no es cierto. Hola, buenas tardes. Somos la familia Meneses Martínez de San Luis Potosí. Saludos al mago y a Pestañitas. ¡Ah! O sea, a ustedes no. ¡Ah! O sea, lo que pasa es que a nosotros ya nos mandaron saludos hace rato. Ok, le toca a Pestañitas. Ok. Dice, saludos a Evelyn Rivas desde Arandas, Jalisco. Saludos también a los primos en adelante, a la familia Galvez. ¡Saludos! ¡Andale! A la familia Galvez. Le toca a Ami. Saludos. Saludos desde... ¡Chu! 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 ¡Chihuahua! 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 También quiero mandar un saludo para el mago Crotani, que hoy es su cumpleaños. ¡Ey! ¡Nos invita la fiesta! ¡Listo! ¿Cuántos siglos cumplió? ¿Cuántos siglos cumplirá el mago Crotani? ¡87! ¡Ah, ok! ¡Saludos al mago Crotani! Un abrazo, que nos ven en México. ¡Claro! ¡Andale pues! Por acá dice... ¡Saludos! Dice, saludos a mis hijos, Luis y Graciela. ¡Saludate para ellas! ¡Pero pónganos de dónde son, por fa! ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver. Otro, otro, otro. Quiero mandarte un saludo para nuestra amiga 9000. Un saludote para ella. Bueno, se llama Noemí, pero Chochito yo no le hice 9000. Le digo 9000, se llama Noemí. ¡Ah, ok! ¡Listo! Un saludo para la gente de Amecameca. ¿Dónde es Amecameca? Amecameca es para allá, para el Estado de México. ¿Por qué lado? ¿Dónde es José José? De Amecameca. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! De parce de Benito. ¿Cómo le echa la porra a José José? ¿Cómo? Es... A la bio, a la bau, a la sinbomba. ¡José, José, José, José! ¡Claro! ¡Claro! Ok. Otro. Dice... ¡Hola! Saludos desde Catemaco, Veracruz. Acá los vemos Jorge y Ricardo. ¡Qué onda mi char! ¡Char! Es este palanco. Ok. Otro de Ciudad Guzmán, pero no dice quién. Vamos a ver... ¡Ah, mira! Este, este, este. ¿Le pongo el audio o mejor así? ¡Eeeeh! ¡No! ¡Pone el audio! ¡Pero déjalo pasar, hombre! No, porque luego dicen algo... Luego dicen que somos ayudantes de cocineros. Ah, eso creo que sí está bien. ¡Eso está decente! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Quiero mandar un saludo para la familia... ¡Quiero mandar un saludo para la familia Núñez! Núñez Aranda, aquí de Tala, Jalesco, para... Para... Para Quique, dice. ¡Muy bien de Tala! De Tala, de Tala, de Tala. Aquí corto Tala. Yo, por cierto, una de las escuelas primeras que le hicieron mucho el show de presentes. ¡Saludos! ¡Últimos! ¡Más! ¡Saludos a mi mamá! ¡Saludos a mi mamá! ¡Que estaba bien! ¡En su casa! ¡Que estamos viendo el programa desde Veracruz! ¡Muy bien! ¡Chochito, te toca ya para cerrar! ¡Listo! Este dice... ¡¿Qué onda, mago?! ¡¿Qué onda eso?! ¡A ver si me quieren! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dice por acá! ¡Hola! ¡Saludos desde Mascota! ¡Un saludo para Omar Sánchez Jiménez! ¡Saludos Omar Sánchez Jiménez! ¡De Mascota! ¡Y allá para Talpa! ¡Sí! ¡Mascota es allá para Talpa, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mascota es la que tenemos ahí en la casa todos! ¡Ay, bueno! ¡Es un perrito! ¡Mascota! ¿Qué? ¡Ok! ¡Mascota es como el perrito Toby! ¡Ok! ¡Ya no tarda, ya no tarda! Es un poblado que está a unos kilómetros llegando a Talpa, antes de llegar a Talpa. ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¿Qué les parece si mandamos a Chochito Junior a que se vaya con el mago Memo Panduro a las clases de magia? Que mañana es su cumpleaños. ¡Saludos para Memo Panduro! ¡No, no! ¡Su cumpleaños fue el miércoles pasado! ¿Por eso? ¡Ah, sí es cierto! ¡Ya pasó! Ya fuimos a la fiesta, ya comimos y todo. ¡Regresan nuestros saludos! ¡Regresan nuestros saludos! ¡Vamos! ¡Vámonos a la sección de Aprende Magia con Memo Panduro! ¡Vámonos! ¡Tú, córrele, ándale! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy su amigo, el mago Memo Panduro y seguimos aquí en su programa Diviértete. Muy bien, y vamos a empezar con una nueva sección llamada Magia Fácil. ¿Estás listo, Chochito? ¡Sí, estoy listo y preparado para hacer magia! Muy bien, fíjate bien. Hoy vas a aprender a hacer un juego de magia, ¿ok? Sí, un juego de magia. Fíjate que en la mañana estaba haciendo un juego de magia con una liga y cuando la estaba utilizando se me rompió y dije, bueno, no hay problema, vamos a utilizarla para otra magia. Se me ocurrió y le hice unos nuditos de cada lado. También me traje una argollita, ¿ok? Una argolla. Fíjate bien, quiero que revises la liga, que es una liga normal. Sí, es una liga normal. Muy bien, y te presto una argollita también, revísala. ¡Sí! Ok, fíjate bien, ¿eh? Voy a colocar la argollita dentro de la liga, más o menos aquí. Ok, te muestro que la argollita, bueno, está suelta, arriba y abajo. Sí, baja. Ok, fíjate bien, ¿eh, Chochito? Voy a tomar aquí la liga y nos vamos a concentrar. Y vamos a concentrar y con la mente vamos a intentar hacer un pequeño movimiento. Fíjate bien, ¿eh? Nos concentramos y empezamos a ver cómo poco a poco la argollita empieza a moverse, ¿viste? Otra vez, fíjate bien, estiramos un poquito más la liguita y fíjate, ¿eh? Fíjate, fíjate bien, pon atención, ¿eh? Analizamos y fíjate cómo empieza la argollita poco a poco a moverse cada vez más y más, ¿viste? ¡Oh! ¿Quieres aprender cómo se hace este juego de magia? ¡Sí! Muy sencillo, fíjate bien, ¿eh? Esta liguita lo que se va a hacer es que cuando colocas la argollita dentro de la liga, en el momento que estás estirando, en verdad no colocas la argollita en la orilla, sino que la colocas a la mitad. Y esta mitad de la liga la vas a esconder en tu mano. Entonces, aquí queda, aquí queda este pedazo de la liga y esta la apretamos, ¿ok? Entonces queda la argollita para acá y para acá, ¿ok? Tú lo pones aquí y en el momento que quieres que la argollita se mueva simple y sencillamente es ir aflojando los dedos e ir soltando la liga de acá, lo voy a hacer así, ¿ok? Vamos a ir soltando poquito la liga y se va moviendo, ¿te fijaste? ¡Sí! Fíjate bien, otra vez. Estiramos aquí, vas soltando poco a poco aquí y se va moviendo la argollita. Entonces esto lo haces escondido y se ve así. Vas moviéndose la argollita poco a poco, poco a poco y va brincando, ¿viste? ¡Wow! ¿Estás listo para intentarlo hacer tú? ¡Sí! Ok, fíjate bien, vamos a hacerlo tú. Te presto la liguita y te presto la argollita. A ver, metemos la argolla y la metemos a la mitad. A la mitad, pero nadie sabe eso, acuérdate. Vamos a bajarla un poquito más para que sea más fácil para ti. ¡Eso! ¡Muy bien, entonces! ¡Muy bien, Chochito! Y se va viendo cómo se va moviendo la argollita. ¡Felicidad, Chochito! ¿Te gustó este juego de magia? ¡Sí! ¡Está súper fácil! Bueno, ese juego de magia yo te lo voy a regalar. Y bueno, yo soy su amigo y servidor, el Mago Meo Panduro. Me puedes encontrar en Facebook como Mago Meo Panduro. O en YouTube como Mago Meo Panduro también. O me puedes contactar en el 333-4476-268. Y seguimos aquí en su programa. ¡Diviértete! ¡Vámonos! Vamos a un corte comercial. ¡Diviértete! ¡Diviértete! ¡Diviértete con el Mago Albert! ¡Con los juegos! ¡Con la magia! ¡Con la música! ¡Y con todas las sorpresas que te tenemos! ¡Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas a un superprecio! ¡Llámanos! ¡3344-9114! ¡O bien en www.magoalbert.com.mx! ¡Diviértete!